¿Qué es la baja por ansiedad y tengo que volver mañana al trabajo? Claro, en el fondo se pregunta, ¿no? ¿No decían que las personas de riesgo tenemos derecho de baja o estamos en una situación de baja? Y además, bueno, estando en este hospital, es un hospital que el 50% de sus compañeros han sido contagiados. Entonces, bueno, nos plantea esta cuestión que además es inminente porque es casi de hoy para mañana, nunca mejor dicho. Yo no sé en esta situación qué se puede hacer, Miguel Ángel, igual eres la persona. ¿Para dar alguna orientación por lo menos? Las altas se pueden recurrir. Hay, si no me equivoco, son tres días para recurrirlas y todo el proceso, si no estoy ahora mismo con lo de los plazos, dura como mucho una semana. Es decir, en una semana o diez días tiene que estar todo solucionado. Entonces, lo que le recomendaría es que fuera a un sindicato, es decir, a plantear este asunto porque ellos tienen mucha experiencia al hablar con algún abogado de algún sindicato para que le asesore sobre la posibilidad de recurrir el alta. Al final es el médico de primaria del servicio público de salud el que decide las bajas y las altas. Por eso, una de las cuestiones que planteaban Sara y Mar es hasta cuándo se tiene derecho a estar de baja por COVID. Es, claro, es muy indeterminado, pero sí es cierto que se puede recurrir el alta, pero tiene que hacerlo, vamos, inmediatamente. Bueno, pues yo creo que esta respuesta está planteada y hay un momento delicado. Bueno, esperemos que le pueda servir de ayuda, ¿no? Para saber qué hacer. Nos preguntan, ahora estoy en ERTE, pero cuando acabe, ¿qué opciones tengo? Más o menos yo creo que esto ya lo hemos tratado, pero por aclararlo puedo volver a trabajar con total tranquilidad o puedo pedir la baja laboral o por accidente laboral o en algunos casos que se han reconocido, como en algunos casos que se han reconocido, ¿qué situación quedaría después de acabar este ERTE, después del periodo de alarma? ¿Qué situación quedaría? En realidad va a estar en el ERTE hasta que se le finalice el ERTE. Cuando finalice el ERTE se reincorporará a su empresa, porque el ERTE es una paralización temporal del trabajo, del contrato, hasta que se pueda reincorporar. La pregunta es si puede pedir la baja laboral o si, como se está haciendo ahora con el tema de las bajas, si es por COVID, puede pedir que sea un accidente laboral. El accidente laboral, evidentemente, después del periodo de alarma y fuera de COVID, a priori no, pero ¿podría pedir una baja laboral? ¿Tendría derecho a que se lo reconociera? Si le llamaran de la empresa para incorporarse, lo que ha comentado también Mar y lo que estamos diciendo, depende del puesto de trabajo que vayas a ocupar, de los riesgos que vayas a tener. Si tú consideras que tu puesto de trabajo es un riesgo por tu estado de salud, podrías pedir que te valoraran desde el servicio de prevención de riesgos laborales antes de incorporarte. Pero lo que ha dicho Mar, si estás de ERTE, estás de ERTE en el momento, no tienes por qué preocuparte de eso. Hay pacientes que están ahora mismo en ERTE y que han prorrogado ese ERTE simplemente porque están en situación también de ser vulnerables. Cuando les han llamado para incorporarse a la empresa, ellos les han comentado el estado de salud y la empresa les ha seguido manteniendo en ERTE. Comenta que es una persona trasplantada de donante vivo y comenta si tiene algún tipo de derecho diferente de personas con una incapacidad laboral por el hecho de estar trasplantado. Es decir, es la pregunta de qué derechos tengo como trasplantados diferentes de una persona con incapacidad laboral. O sea, que yo creo que esto Miguel Ángel ya lo has comentado también un poco antes, ¿no? Sí. Es que el legislador no ha contemplado tantas, no ha especificado tanto. Entonces, simplemente lo que contaban Sara y Mar, es decir, si hay enfermedad renal crónica o inmunosupresión, claro. Inmunodeprimidos hay un montón de personas, es decir, las personas con VIH, es decir, claro. Pero ahí además se daba una situación que son los que tienen la carga viral indetectable, es decir, que realmente han suprimido la carga viral en sangre. ¿También estaban ahí dentro de ese colectivo? Pues es una cuestión también de decisión personal. Como está señalando Mar, bueno, voy a analizar a ver qué hago, si estoy expuesto, si no estoy expuesto, si tengo más riesgo que el riesgo comunitario, si puedo adoptar medidas de prevención del contagio y no hace falta la baja o no, o es imposible. Y entonces, pues ha establecido ese sistema, pero que genera muchas dudas y mucha incertidumbre, como estamos viendo, de hasta cuándo. Gracias. 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 Gracias.